El ministro de Justicia, Yesid Reyes, vocero del gobierno para los anuncios de alivio carcelario para las FARC, dijo hoy en Cartagena que los indultos para guerrilleros condenados sólo por el delito de rebelión conducirán a la libertad de estos en cuanto se cumplan los protocolos. Joana Fuentes. Carolina, el ministro también explicó que se activarán de manera inmediata visitas de salud a las cárceles para atender a los guerrilleros enfermos. El gobierno anunció que en las medidas para desescalar el conflicto se tomó la decisión de indultar a 30 guerrilleros de las FARC que se encuentran privados de la libertad, sólo por el delito de rebelión. Los guerrilleros estarían libres antes de finalizar el año. Eso se puede demorar algunas pocas semanas. Eso necesita un decreto que se está ya terminando de preparar y después unos trámites ante los respectivos juzgados. El ministro de Justicia explicó que estos guerrilleros entrarán en un proceso de reinserción especial. Es un programa de reincorporación que va a funcionar provisionalmente para estas personas mientras entra en funcionamiento el que se acuerde definitivamente en La Habana. Reyes también aseguró que los guerrilleros de las FARC se encuentran enfermos en las cárceles recibirán asistencia médica tal y como lo había solicitado la guerrilla. Un segundo punto tiene que ver con la verificación de las condiciones de salud de estas personas para lo cual ya se están terminando de organizar unas brigadas especiales que van a comenzar la otra semana. La medida además contempla que los 106 guerrilleros de las FARC que se encuentran en las cárceles sean trasladados a patios especiales. Estamos hasta ahora con el INPEC revisando en qué sitios de reclusión podemos hacer los ajustes necesarios para reunir a esas personas de las FARC. El ministro de Justicia aclaró que esta es una medida unilateral del gobierno y que los nombres de los indultados se mantendrán en reserva. Uno de los grupos más grandes de guerrilleros presos con problemas de salud está en la cárcel La Picota. Desde allí explicaron que a pesar de la decisión del gobierno seguirán en huelga de hambre. Patricia Uribe. Carolina, ellos aún no saben si entre los que podrían estar indultados por el gobierno están sus nombres. Los 1.500 prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP, hoy 22 de noviembre de 2015, seguimos en huelga de hambre en 20 cárceles del país. Hasta tanto no veamos realizadas las liberaciones humanitarias de nuestros compañeros y compañeras en grave estado de salud. Guerrilleros de las FARC recluidos en la cárcel Picota de Bogotá aseguraron que después de 13 días de huelga de hambre no han recibido atención médica oportuna y aseguraron que se mantendrán en ella. Hasta tanto el gobierno no liberó a los 81 presos. Están en grave estado de salud en varios centros de reclusión del país. Es una patología de pérdida de visión de más o menos un 75%. La liberación de los guerrilleros enfermos fue planteada por los negociadores de las FARC en La Habana al gobierno hace una semana. Y hoy el gobierno anunció que habrá brigadas especiales de salud en las cárceles y que pondrán a los enfermos en parios especiales. A pesar de estar en un ambiente propicio para la paz con el gobierno nacional, el Estado sigue violando cínicamente los derechos fundamentales de los prisioneros de guerra. El camarada García Salazar, ya decíamos, es un impacto de bala que tiene ahí en el atome. Se ha solicitado varias veces al médico y no se ha sacado. El compañero aquí, Caravallo, también sufre de un impacto de bala que le dieron en brazo y pierna. Mañana una comisión de paz del Congreso se reunirá con los presos de la guerrilla. Esto no se conoce. Nosotros vamos a ir a la cárcel y vamos a hablar con los presos. Y obviamente vamos a manifestarle y ya le hemos hecho peticiones al gobierno al respecto. No se sabe si en la lista de los guerrilleros que las FARC piden que sean liberados por razones humanitarias estén algunos de los indultados por el gobierno.